¿Será capaz el Olimpio de Benzema y Neymar Jr. reventar la Liga Española? Hoy lo vamos a comprobar. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo capítulo del Olimpio. La gente no paraba de pedírmelo en comentarios. ByFactory queremos un nuevo episodio. Tranquilos, hoy el episodio va a ser más larguito porque anteriormente vimos ese mercado de fichajes donde fichamos a Neymar Jr. y a Karim Benzema. Dos estrellas mundiales, dos leyendas del fútbol que vuelven a Europa. Sí, quieren volver a su prime en este Olimpio. Además de estos dos fichajes también viene al equipo Lucas Vázquez que creo que es un refuerzo que nos puede aportar mucho. Y a Moffa que es un central con buen ritmo, buen físico, nos puede también aportar en esta plantilla. Como digo, hoy tenemos que continuar. Tenemos para empezar partido aquí en casa contra Atlético de Madrid. Y vamos con todo amigos, no hay tiempo que perder. Vamos al primer partido, rápidamente. Hoy cambiamos un poquito de alineación porque están muy cansados los jugadores. Vamos con Aguirre Zavala, Sagrado, Nacho Mason, bueno. Sara, verbal. Sara, reciente fichaje, no lo he nombrado, pero sí. George, por derecha, Irán Cunda, Uguiño y Rey. Mucha gente comentó, me dijo que queréis que le haga una despedida a Uguiño cuando se retire. Bueno, por supuesto amigos, en su último año le haremos una despedida por todo lo alto. ¡Oh, tú! No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. ¡Uf, era buena, era buena, Rey! No, no, no hombre, no, tío. Hay que estar más fuertes ahí, amigo. Gol de Dani Parejo, se adelanta el Atlético de Madrid. Empezamos mal el episodio, eh. Bueno, descanso, no es un buen resultado, 0-1 perdemos. No sé si cambiar cosas, está Sara con Amarilla, a Colo en el banquillo, esperando. Voy a meter a Colo por George, que está muy cansado. Voy a dejar a Colo para toda esa banda izquierda. Es que jugaré muy cansados. ¡Madre! ¡No, no, no! ¡Es un escándalo! ¡Es un escándalo este penalti, tío! ¡Saco balón! ¡Si le da el aire! Bueno, amigos, pues nada. No querían que ganáramos este partido, ya está. No querían que ganáramos este partido. ¿Qué se le va a hacer? Es increíble el penalti, no nos acaban de pitar, eh. No tiene sentido, pues nada. ¡Qué golazo! Un guiño para levantar un poquito el parque licio. Vamos arriba, amigos, que queden 7 minutos. Tío, de verdad, no podemos jugar así contra los grandes. Hay que jugar con más personalidad. ¡Hugo! ¡Ay, qué pena! ¡Ay! ¡No, no, no! No hemos tenido ocasiones para empatar el partido y ganarlo. Pero otra vez, la falta de puntería nos vuelve a perjudicar. Estamos ahora mismo en una posición complicada. Era un buen día para ganar, pero no lo hemos hecho. Partida contra Almería en el Power Force Stadium. Vamos a ver si ha recuperado Neymar, ha recuperado Karim. Es importante que estén ambos en el once titular. Sí, van a estar ambos. Y arriba va a jugar George. Voy a meter a banda derecha Soma. Va a jugar en el centro del campo Fori, que hoy está bien. Bien, Prieto, que me ha sorprendido mucho. Es un chaval con muy, muy buena pinta. Pero va a jugar sus ojos hoy, ¿vale? Quiero darle oportunidad a él. ¿Cómo le queda este equipación a Rey Neymar? La va a poner el once templadita buscando a Karim. ¡No! No puede rematar. Ofori para Dumbia. Dumbia avanza. Se la deja Karim. Karim en corto. ¡Ha visto a Ney! ¡Ney! ¡Ney! ¡Ey! ¡Qué parada! ¡Ven! Calma estación. En corto para Ofori. Ofori para Karim. Karim para Uguiño. Me gustó, ¿eh? ¡Me gustó! ¡Viene Soma! ¡Mano a mano! Se quiere dar la vuelta. No tenemos compañía. Se la dejamos a Luguita Vázquez. Que sube la banda. Lucas, 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 Lucas. Atrás. Se la deja Uguiño. Uguiño atrás. Balón para Ofori. Ofori para Karim. ¡Karim para Neymar! ¡Qué parada, tío! Pues, amigos, 0-0 en el Powerhouse Stadium. Yo, de verdad, no entiendo cómo nos cuesta tanto meter goles, tío. ¿Será Prieto el hombre indicado para soñar? Vamos al Parque Licio contra el Betis, Conagui, Rezabal en portería, Luquitas, Nacho, Maison, Dumbia, Sara Verbal, Irancunda, Neymar, Karim y Prieto. Vamos a atacar una vez bien, amigos, por favor, tío, que llevamos una racha de partidos de aumento muy floja, ¿eh? Verín a Ancunda. Se va Lucas. Se prefiere frenar. Balón para Verbal. ¿Ha visto a Neymar? ¡Sí lo ha visto! ¡Qué balón! Maravilla, maravilla, maravilla. ¡Ey, ey, ey! Arranca Neymar Jr. ¡Arranca el once! ¡Arranca el mago! ¡Viene Neymar! ¡Neymar! ¡La pone para Karim! ¡No me puede fallar esto, tío! ¡Qué buena bola para Karim! ¡Karim! ¡Mago, mago, 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 mago! ¡Para todo el Parque Licio! ¡Gol de Karim Messier! ¡Vamos, chavales! ¡Por fin, tío! ¡Por fin! ¡Victoria! ¡Por la mínima! ¡Sí! Pero victoria. Me vale 1-0 para coger un poquito de confianza, amigos, que nos viene muy bien. Vale, vamos a acceder a Yeman corto plazo. ¿Vale? Hay un acuerdo con él. Así que perfecto. Tenemos ahora partido de Europa League, fase de grupos. Vamos a ver qué pasa. Es importante ganar porque es contra las Beres. Es el rival más asequible, quizás, del grupo. Aunque llevan 3 puntos, ¿eh? No nos podemos fiar. Hoy seguimos con las rotaciones. Vemos que en el 11 está Aguirre Zabala. Lucas Nacho Ponce bueno. Sara Verbal, que para mí es el pivote claro de esta plantilla. Consoma por derecha. Neymar Junior por izquierda. Karim y Akolo arriba. Parque Licio es una final, ¿eh? O sea, todo lo que no sea ganar hoy, amigos, la Europa League se nos complica mucho. Moussa lo sabe. Así se lo ha transmitido a todos los jugadores. Vamos a por la segunda jornada de esta Europa League, amigos. Disfrutemos. Bien verbal, eso, ¿eh? Vamos a coger confianza, chavales. Arranca, Mesiño, en esta banda derecha. Combina con Akolo. Dásela, dásela, que es muy rápido. Claro, dásela, que es muy rápido. ¡Mesiño! ¡Neymar! ¡Para hacer el primero en el Parque Licio! ¡Qué combinación, Mesiño, Akolo! ¡Se juntaron los genios! ¡Iney no perdona! ¡Qué bien lo hizo Akolo poniendo el culo! Aguantó perfectamente, Iney. Con la zurda hacer primero. ¡Oh! ¡Délicatez en Deneymar para todo el Parque Licio! Karim en corto para ver, vale, está en corto para Sara. Ahora ya viene Karim a apoyar. Combina con Neymar Jr. ¡Se frena! Está intentando bailar, Ney, ¿eh? ¡No, no! ¡Es fútbol! ¡Es fútbol! ¿Y le vas a sacar a María Ney en serio por esto, tío? ¿En serio? O sea, ¿en serio lo vas a hacer? Vale, pues nada, perfecto. No, Lucas. ¡Sí, Nacho! Impresionante la defensa de Nacho Fernández. Experiencia, ¿eh? Experiencia de Nacho ahí. Karim para Neymar. Arranca el once. Se mete. ¡Qué barbaridad! ¡Velocidad de explosión! ¡Ney! 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 No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tíos. No me lo puedo creer lo que acabamos de fallar, tío. No me lo puedo creer. Nacho Fernández otra vez al corte. No me lo creo, eh. No me lo creo, amigos. No me lo puedo creer. ¡Ponce! ¡Dios, qué salvada, Julio Ponce! Te vas, te vas, te vas, Ney. No hay portero. No hay portero, Ney. ¡Oh, pito al final! ¡Victoria en el parque Eliseo 1-0! Gracias a un gran Neymar. Cuando Neymar está así, amigos, tenemos que disfrutar. O sea, si Neymar vuelve a su Prime, disfrutemos, Moussa. Hay que disfrutar. Me encanta. Es un jugador que siempre ha amado. Y ahora lo tenemos aquí, en nuestra plantilla. Así que vamos a disfrutarlo. Nada, tenemos que seguir con esta buena dinámica. El equipo está cogiendo una buena racha. Y eso me gusta. ¡Qué guapo que es Moussa! Es increíble. Vale, amigos. Este partido contra el Mallorca vamos a simularlo. Vale, ya sabéis que algunos partidos lo simulamos. Pero seguimos con las rotaciones. Aquí ya sabéis que no me caso con nadie. Hoy va a jugar arriba a Uguiño. Vale, pero va a jugar a Uguiño acompañado de Karim. Una delantera muy veterana, por así decirlo, ¿no? Vale, pues vamos a ir con esto. No sé si en el centro del campo meter hoy a Ofori o Susojo. No, voy a ir con esto, amigos. Va a jugar Ney en banda izquierda. Deja a George para la segunda parte. Va a jugar Sagrado en banda derecha, eso sí. Vale, partido contra el Mallorca. Me gustaría ganar. Por favor. 1-4. Bien, chicos, bien. Ha descansado en ahí. Muy buena señal. Uguiño ha metido 2 y Karim 1. Hoy va a descansar Nacho, ¿vale? Vamos a ir con este once. Juega Agui Rezabal en portería. Lucas Ponce, Mason Dumbia. Sara Verbal, Soma Neymar, Benzema. George arriba. Como digo, es una final porque ganar hoy nos mete en puestos Champions. Si quieras que no, es importante, amigos. Después de cómo hemos empezado. Gabriel Sara, cuidado que viene con espacio. Se la va a dejar en corto a George. 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 Balón para Soma. Madre mía, cómo defiende el Atleti. Es muy difícil entrar ahí. Hay que jugar bien el toque, chicos. Viene Soma, sin espacio prácticamente. En corto para Lucas. Empieza jugada con Verbal. Le podemos pegar, ¿eh? ¡Oh! Y no, es fuera de juego. Es fuera de juego de Karim. Sara, en corto para Neymar. Neymar con Karim. Sí. No, no era ahí. No era ahí el pase. Viene Verbal. Se da la vuelta a Verbal. Ha encontrado a George. ¡George! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hostia, que bien ha definido, ¿no? ¡George! ¡George se sale! ¡Qué valor le acaba de poner a Neymar Junior! ¡Vienen ahí para el segundo! ¡Y te lo canto! ¡Y te lo canto! ¡Se la deja atrás a Karim. ¡Karim se la deja a Gabriel! No me puedes fallar esto, tío. No me puedes fallar esto, Gabriel Sara, tío. Por favor. ¡No! ¡No se puede fallar esto, tío! Amigos, hay que defender esta última acción, ¿eh? Y nos llevamos los tres puntos. Sería un buen momento. Cuidado, 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 cuidado los espacios. No me lo puedo creer. Qué cagada, David. No me lo puedo creer. Nico Williams contra Guirre Zabala. Nico Williams al centro. 1-1. Me cago en todo, tío. No me lo puedo creer. Quiero pedir perdón, ¿eh? En nombre de Mason a todo el mundo. Quiero pedir perdón. Lo siento. ¡Me cago en todo! Ancunda preocupado por la falta de partidos. A ver, Ancunda. Ahora mismo estoy para pocas bromas, ¿eh? Acabamos de dejarnos tres puntos de la manera más tonta posible. Ahora vas a jugar, Ancunda. Jugamos contra el Brondi. Partido fuera de casa. Es un rival asequible, entre comillas. Vale. Hoy descansa Karim. Juega a Colo junto a Uguiño arriba. No. Juega a Rey. Perdón. Rey junto a Uguiño arriba. En banda izquierda juega Neymar. En banda derecha juega Irancunda. En el centro va a jugar Ofori junto a Sara. Vale. Descanso también para Uguita. Sentra Sagrado en banda derecha. Como digo, seguimos con las rotaciones. Este partido lo voy a simular porque creo que somos superiores. Pues no. 1-1. Tranquilo. Tiene hueco en el equipo. Tranquilo. Soma. Hombre. Tú sabes que eres para mí fundamental. Me ciño. Él lo sabe. Vale. Partido contra el Madrid. 22-23. Estamos muy igualados en la liga. Es una final. Aquí en casa, chicos. Contra el Madrid. ¿Qué tiene más morbo que esto, Ney? ¿Qué tiene más morbo que esto, Karim? Jugar contra tu ex equipo. Vale. Delantero. ¿Quién va a jugar? ¿A Colo o George? Pues va a jugar George. En banda derecha va a jugar Soma. Luquitas y Nacho son titulares. Y tengo la duda de Ponce o Mason. Creo que va a jugar Mason. En banda izquierda meto la novedad de bueno. ¿Vale? Meto la novedad de bueno. Vamos a ir con esto al partido. Es una final. Amofa está esperando su oportunidad. Jugará después. ¿Vale? Así que tranquilidad. Partido contra el Madrid. De ellos de blanco. Nosotros de azul. Vamos, chavales. Vamos que es una buena oportunidad. Neymar contra Vinicius. ¿Qué partido? Se la lleva Gabriel Sara. Que pone el cuerpo muy bien, chaval. Bien, Gabriel. Ya la espera Soma. También George. Qué bien, Gabriel. En corto para Karim. Se va George, eh. Se va George. Es más rápido. Vamos, chaval. ¡Ey! ¡Penal! 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 Yo lo vi claro y tú también. Yo lo vi claro y tú también. Sí, no te quejes. No te quejes, Manchini. Vamos a verlo repetido. Hombre, hombre, hombre. Le metí un patadón, tú. Le metí un patadón. Viene Messier Karim Benzema. Contra Thibaut Courtois. Viejos conocidos. Sí. Aquí, amigos, en el Parque Elysio. Le va a pegar Messier. Le va a pegar el 9. Le va a pegar Karim. Por respeto, amigos, Karim este gol no lo debería de celebrar, ¿eh? O Neymar. No, tío, no. Sí, Neymar he dicho. Madre mía, Vinicius lo que me ha hecho ahí, tío. Vinicius para Bellingham y 1-1. Esto es lo que digo. Cuando juegas contra el Madrid te expones a esto. ¡Claro! ¡Claro! Moussa Santana tiene la jugada aquí. Moussa Santana también trabaja con la táctica. ¡Qué barbaridad, Neymar! Engañó toda la defensa del Madrid. Se la hizo Toni Kroos perfecta. Lo pone segundo Paro y George, el delantero que se está ganando la titularidad de este Olimpeo, hace segundo. ¡Vamos arriba, chavales! ¡Mátalo! ¡Nada! 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 ¡Toco balón! ¡Toco balón, tío! No me saques rojo que me rayo, ¿eh? No, ¿eh? No, ¿eh? Vale. Vale. Pero toco balón, ¿eh? Arby el tiempo. Arby el tiempo. Arby seis más, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! Es que, claro, no se puede jugar aquí hasta que tú quieras. Vale, descanso. La primera parte ha sido perfecta, chicos. 2-1. Estamos bien. Mira que suba. Calentando con Rodrigo Goez. Dos tiros a dos. Partido muy igualado. Seguimos igual, tío. Estamos compitiendo en la Almadri. Esto es lo que me gusta. Nacho Fernández. ¡Impresionante, Nacho! ¡Viene George! ¡Oy, Karim y George! ¡Karim y George! Sí, hacedlo. 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 ¡Hacedlo! ¡Es el tercero y el porquilicio vibra como nunca! ¡Qué barbaridad! ¡Qué corte de Nacho! Ahí empezó el gol, amigos. Nacho Fernández. Sí. Conoce muy bien a esta casa. Conoce muy bien al Real Madrid. Se la quitó a Vinicius. Se tiró al suelo perfectamente. Y después, George, Karim hicieron el tercero. Chavales, estamos siendo muy superiores al Madrid. ¡No quitas, Vázquez! No, no es falta, ¿eh? No es falta, Arby. Vale, rápidamente. Cambios, cambios, cambios. Dumbia por... Tiene amarilla. Nos forzamos. A Colo por Karim. Vale, necesitamos velocidad arriba. Y no sé si meter a Ofori... Venga, va. Voy a meter a Uguiño. Voy a quitar a Soma, que está cansado. Y de dejar a Colo en banda. No llegamos. No llego. No llego. No llego. No llego. No llego. No llego, Julián. Bien, Aguirre Zabala. Impresionante. Sube, Tivó, Curtua. No hay portero, ¿eh? Sube, Tivó, Curtua. No hay portero. ¡Hoy, qué bien! ¡Dásela! ¡Uguiño! No hay portero, chaval. ¡No hay portero, chaval! ¡Huguiño! ¡Hoy, Uguiño! ¡Cantarlo, cantarlo, 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 cantarlo! ¡Cuatro al Madrid, en el Parque Lisio! Esto, no hay mucha gente capaz de hacerlo. Solo Moussa Santana y By Factory. Gol de Uguiño. Gol del hombre que se retira este año. Que no tenía velocidad, decían algunos. Que estaba viejo, decían otros. Pues ha dejado 30 al estandarano en el sitio para hacer el 4-1. This is Olimpeo. Esto es el Parque Lisio. Y aquí, Real Madrid Club de Fútbol, el rey de Europa, hay que sufrir. ¡Qué partido, amigos y amigas! 4-1 al Madrid. O sea, este equipo es capaz de esto. Es capaz de esto. Es de meterle 4 al Madrid. O sea, como si fuese fácil. Ganamos 2-0 al Brownlee con gol de George. Y George... Bien, George. Bien, George. Esto me gusta. Hoy tiene que jugar a Mofa, sí o sí. Juega sagrado. Va a jugar en izquierda bueno. En el centro del campo meto a sus ojos, aunque esté cansado. A Yeman, a unos aidos. Y dan invierno. Esto es otra noticia. Muchas rotaciones hoy, ¿eh? Meto a Soma en banda derecha también. Ney sigue siendo titular. Y arriba juega Rey. Es importante que Rey... A ver si puede meter un golito para coger confianza. ¡Soma! ¡Qué barbaridad, Soma! ¡Qué barbaridad, Soma! ¡Qué asistencia con la cabeza, Karino! Para hacer el primero, chavales. Si ganamos, nos ponemos terceros de la liga. Bien, Karin, tío. Es que esa definición es de clase mundial. Bueno, conocemos todos a Karin. Ojo, venga. También tiene que tener minutos. Se frena. En corto para Karin, que las pide todas. Es increíble. Verbal. ¡Qué bueno con Karin! Hoy me está recordando a Karin del Madrid. Neymar Jr. Se pone a bailar. No creo que te pongas a bailar ahora, ¿no? Combina con bueno. Bueno para Neymar. Hay hueco. Hay espacio. ¡Nei! Arriba. ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué bien a Moffa, chaval! ¡Mira Neymar! ¡Mira Neymar! ¡Mira Neymar cómo defiende! ¡Ay, que ha pido falta! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Qué falta! Acaba de pitarnos, tío. Increíble. 72 de partido. La pone puertas. Cuidado, 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 cuidado. Sus ojos. Bien, chaval. Neymar arriba. Neymar arriba. No. No la ganamos. No sale nadie. No me lo puedo creer. Tiene que aparecer sus ojos. No llega. Cuidado. Cuidado. Bien. Bueno, chaval. Y victoria. 0-1. Buenísima victoria. Tres puntos claves otra vez, amigos. Y me ha encantado el equipo, tíos. O sea, yo no sé qué tienen estas equipaciones, pero me están gustando mucho. Creo que le dan al equipo un aire de grandeza. Y eso yo creo que nos gusta todo. Y tenemos partido contra el Valencia ahora. Cuidado porque si ganamos, igualamos al Barça con 31 puntos. ¿Y el líder de la liga quién es? El Villarreal con 32. Amigos, estamos compitiendo. Y esto me gusta. Vale. Partido contra el Valencia en casa. Bueno, voy a ir con todo, ¿eh? Hoy dejo pocos jugadores en el banquillo. Hay que mejorar la soltura de Ney, Karimi y George próximamente. Tengo la duda de Ponce, pero es que Mason está rindiendo muy bien. Mirad, hoy me apetece jugar con Ponce-Mason, ¿vale? En una pareja de centrales que a mí me gusta mucho. ¡Claro, claro! Esa es la presión que yo quiero. Oye, el Zabal está cogiendo una experiencia que me encanta, ¿eh? Viene Neymar. Mano a mano. Cuidado, Cajine. Y es cuando es peligroso. Arranca, arranca Rey. Arranca Neymar. Arranca Neymar. Arranca Neymar. ¡Ay! Le faltó velocidad. Ahí se ha notado un poco la edad. Le faltó velocidad. Pero cuando arranca es temible, tío. Lucas. Lucas. Qué bien, Lucas. Eso es. Irancundo de primeras. Me gusta esta recuperación. Fijaos, amigos. Así se juega el primer toque, tío. Esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos. Sí. ¡Uy! ¡Uf! No me lo puedo creer, tíos. ¿Cómo no es gol esto? Nos estamos mereciendo el primero. Bien, bien, Mousa. Bien. El trabajo que está realizando no tiene sentido. Viene Verbal. Vale, en corto para Neymar. Y nos vamos a ver lo que inventa la once. Es buenísima la que le gusta. Ponía el balón a Ponce. Mamar Dasbili. Ya basta, porfa, eh. Ya basta, Mamar Dasbili. Con tus bromas, tío. Sí. Mamar Dasbili. Basta, por favor. Mamar Dasbili. Mousa dice. Pero esto qué broma es, tío. Pero esto qué broma es lo tuyo, Mamar. Pero lo tuyo qué es. La pone Verbal. ¡Al palo, George! Es increíble lo que estamos fallando. El salto de George es también impresionante lo que ha mejorado este chaval. Mousa dice, pero chavales, pero lo gusto que sentido tiene, tío. ¡Oy, Ney! ¡Oy, Ney! Lo que acaba de hacer para todo el Parque Eliseo. ¡Arranca el once! ¡Arranca Neymar! Llegas, eh. Llegas, Karim. Llegas, Karim. No me lo puedo creer, tío. Intentó la picadita, Ney, tío. Intentó la picadita, Ney, delante de Mamar Dasbini. ¡Vamooo! ¡Por fin, Gabriel! ¡Por fin, Gabriel! ¡Qué temporada está haciendo el 7! ¡Qué combinación con Karim! ¡No celebran, Ney! ¡Toda la plantilla con rabia! Amigos y amigas, el momento de que os subéis a la Mousaneta. Hacedlo ya, porque después ya no vais a poder. O sea, ya se va a cerrar el cubo. Con lo que habéis visto en este episodio, es el momento idóneo para que te subas a la Mousaneta. Golito de Gabriel Sara. Vale, chicos. Chicos, chicos. Cambios. Chicos, cambios. George, has hecho un trabajo impecable. Vale, Karim dentro. Karim fuera, mejor dicho. Voy a quitar a... Sí, vamos a quitar a Verbal por... Ay, no me he equivocado, me he equivocado. Verbal por Ofori. Y vamos con esto, ¿vale? No más cambios, no más cambios. ¡No, Ofori! ¿Qué acabas de hacer, Ofori? ¿Qué acabas de hacer, Ofori, tío? En salida de la Unifori. No ha hecho el Valencia nada en todo el partido. Nada, tío. Ni un mísero tiro, tío. ¡Vaya entrada! Fulquier, eso es roja, mínimo. Eso más, tío. Es que no das un paseo. ¡Ay, Huguillo! Es la última, ¿eh? Es la última. Vamos, 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 chavales. Vale, en corto. En corto. Vamos a hacer la jugada ensayada. La voy a hacer. La voy a hacer, Ney. Calma. ¿Vale? Es la última. ¡GOOOOOOOL! ¡Bilateral! ¡Dumbia, Dumbia, 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 Dumbia! Sabíamos que era la última. Pero este limpeo nunca se rinde. Es increíble lo que transmite el parque licio. ¡Qué balón de Neymar Jr. Dumbia, un lateral izquierdo rematando el segundo palo. Subieron prácticamente todos. El balón es perfecto. Y qué remate de Dumbia, amigos y amigas. ¡This is all the impeo! ¡Wow, tío! ¡Qué barbaridad de episodio que hemos tenido, chavales! ¡Qué locura de episodio! Final del partido. Vamos a ver cómo se queda la liga. Cómo se queda todo. Porque el episodio que hemos tenido no ha tenido ningún tipo de sentido. Pero ninguno. Estoy muy feliz con el equipo. O sea, con todos. Hemos empezado flojos. Sí que es cierto que hemos empezado un poquito flojos. Pero después el equipo se ha ido entonando de la mejor manera posible. Vale. Rápidamente. ¿Cómo van las cosas? Pues mirad. Estamos jugándonos contra el Milan en el pase como primeros de grupo de Europa League. Así que perfecto. Esto será en el mes de diciembre. Y después en la Liga y Sports. Pues vamos ahora mismo segundos, amigos. A un punto del Villarreal. Solo con un partido perdido. Llegamos 26 goles a favor. Y estamos bien. 12 en contra. Más o menos. Mira, los mismos que el Barça y menos que el Madrid. Así que amigos. Por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Reventad el like si queréis pronto. Nuevo episodio. Vamos a hacer un repaso. ¿Quién es el máximo goleador? Se lleva Karim. Se lleva George. 5, Hugo. 4, Ney. Se lo están repartiendo todos. 3, Sara. 2, Sinan Kunda. 2, Rey. Falta un gol de Mesiño. A ver si pronto empiezas para vilar. Bueno, amigos. Decidme cuál sería vuestro 11 de este Olimpeo hoy en comentarios. ¿Vale? Vuestro 11 titular con lo que habéis visto hoy. Y pronto nos vemos con un nuevo capítulo. Y ya os lo digo. Cuanto más apoyo vea el episodio. Más likes y más corazones azules. Vea en comentarios con gente que se sube a la musareta. Antes, os traigo un nuevo capítulo de este Olimpeo. Nos vemos, amigos y amigas, en el próximo capítulo. ¡Chao! Pero no son capaces de nada. Mantienen diciendo que hay lo que hay. Y si yo les digo se asustan. Estar en la cima. ¡No me vuelan mal!